La mañana 31 minutos, saludos desde Colombia para todo el mundo, en cualquier rincón, aquí si lo podemos decir literalmente Ese tema musical dice mucho Mi tierra santa, Colombia tiene un aroma espectacular, dice la gente que llega de otro país después de vivir muchos años en otro lugar Llega a Colombia y se siente el aroma a Colombia, aroma a café, aroma a mujer Bueno, Colombia es una gran mujer Buen día para todo el mundo, cuando hablamos de todo el mundo es todo el mundo Desde Kazajistán en Siberia hasta Kodiak en Alaska, desde Alaska hasta la Patagonia Y desde la isla, la línea de la Concepción al sur de España hasta África Todo el planeta Tierra está acá en el polo norte también nos oye Buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente Don Ramón, buenos días, Chispita, buenos días Buenos, buenos días Un saludo gigantesco para toda la gente, hoy es un día que a mí me encanta, mitad de semana Mañana comienza la rumba en Colombia, mañana comienza uno de los más complicados puentes festivos Las celebraciones, las festividades allá en Girardot, Ibagué, Neiva, bueno en todo el mundo Buen día para toda la gente aquí en la capital de la república con un sol espectacular Una mañana riquísima después de una noche muy fría Bueno, chévere para la gente Fuera del país un saludo para toda la gente, cualquier rincón, donde quiera que se encuentre Bienvenidos al programa De la volumen a esto 7 de la mañana, 33 minutos, Colombia de rincón a rincón De oriente a occidente, de norte a sur Y bueno, no hay límites Llegamos a través de www.radiocronos A 194 países del mundo y a más de 15 mil ciudades Dice Mario Ahora Mario tiene un problema por haber dejado el sky abierto Cuando a uno lo cogen así Si, lo ponchamos, él pone a trabajar a la hermana, que trabaje la hermana y él cobra Háganme el favor Él estira solamente la mano Si, por eso ya hay que echarlo al agua todos los días Un saludo para Sandra, para Lanita, hola Crespita, gracias El arreglo que hizo ayer la tecnología de Sandra, hermano y mamá Para que el programa salga ya sin interrupción a todo el planeta Tierra Buen día para toda la gente, iniciamos la mitad de semana Hoy ya hablamos de magia, de fórmulas, de cosas raras La invitación es para todo el mundo Aquí en Bogotá, cerca de Bogotá Y a través de Skype, radio.cronos Ese es nuestro nick en Skype Radio.cronos Radio.cronos Ya no sabemos, difícil de medir cuántas personas están dentro de radio.cronos Pero hay una cantidad de gente impresionante en todo el mundo Skype, buenos días Ah, todavía no Bueno, está bien No se han despertado todavía, apenas estoy empezando Bogotá, buenos días En Skype, buenos días Buenas tardes, buenas noches en diferentes lugares del mundo Bogotá, buenos días Muy buenos días, Don Omar ¿Con quién hablo? Usted me vuelve a decir Don Omar y no le hablo Don Omar es un cantante Vomita Eso, así me gusta Con Rubi de Bosa Hola Rubi, ¿cómo amanece Bosa? Bien, estoy haciendo un suelo espectacular Doña Rubi, supiera lo que vamos a hacer en la sede de Bosa hoy, mañana y pasado Mañana y en todas las sedes de Bogotá Es para que usted se vaya ya para Bosa Sí señor, ya los rituales los sé Ya estoy clienta No, fuera de los rituales va a participar Todavía no cuentes No, no cuento el regalo Muy rápido, muy rápido Esperemos otro poquito Es que vengo acelerado A mí me gusta Yo no sé, yo me levanto y me acelero demasiado Igual Doña Rubi nos va a acompañar toda la mañana Sí señora Cuénteme Doña Rubi Gracias Don Omar, dale los agradecimientos Primero por la oportunidad de poder dialogar contigo Y resulta que ya voy a abrir el punto de tamales Porque pues yo tenía mi empresa Mi microempresa Aquí en la casa Entonces una entidad del estado aquí local Me dio un fortalecimiento por 5 millones Y entonces estoy muy feliz Porque voy a abrir un punto de evento Pero yo todavía estoy que espero la provita de los tamales ¿Y tú crees que ha llegado? Sí, sí, sí Claro que sí Sí, pero ¿cuándo? Pues en esta semana o en la próxima semana Doña Rubi Yo se los hago llegar con chocolatico y pan Usted es una de las mujeres Usted es cabeza de familia, ¿no? Sí señor Y trabajan cuántas mujeres total allá en Bosa En el momento pues tenemos una organización de 140 Y conmigo en la unidad productiva somos 14 Doña Rubi Doña Rubi, mire No tengo más palabras que decirle La felicito Realmente usted es un ejemplo para mucha gente Que piensa que no existe el plan A, B, C, D Doña Rubi Si ustedes recuerdan los oyentes Doña Rubi comenzó Hace ya a finales del año pasado Sí señor Fue cuando comenzamos, ¿no? Sí señor Sí, inicié vendiendo 50 Y estamos vendiendo 650 tamales semanales Tranquila, amiga mía que va a vender miles de tamales Y si ustedes aprenden la técnica que se está utilizando Para criogenar los tamales Pueden venderlos en cualquier lugar del mundo Ah, mire don Ormita Nosotros queremos una formulita Porque mañana vamos a sustentar Ante una entidad distrital Para un fortalecimiento más fuerte, ¿no? De capital Y nos ha ido muy bien Porque pues ya tenemos la legalización Lástima que no alcance a ir donde la brujita Lina Para que le haga una trenza mágica Una trenza hindú Pero si puede hacer una trenza al lado izquierdo Y yo le voy a hacer un obsequio Que vaya a la sede de Bosa Que allá le van a entregar un obsequio Don Ormita, la otra cosa es que ya no lo molesto más Es que hace tiempo si le quería dejar descansar Es como está mi oráculo Yo soy una pisiana Pero en mi vida hoy el oráculo se quedó guardado Ese no se puede llevar todos los días Pero tranquila que la vida le dice Las señales de la vida te indican que vas por buen camino Bueno Cuando uno empieza a gatear con la vida La vida corre a favor de uno La felicito Gracias Vamos por 5 mil tamales diarios Ay que bueno Sería maravilloso para que todas Ajá ¿Y cuándo vamos a dar un número de teléfono? ¿Cuándo vamos a dar todo? Ya, ya Ya tenemos una línea Ya le tenemos en su página web A ver, ¿número de teléfono? 4-83 4-83 18-98 18-98 Para este fin de semana Los que se quedan atrapados en la ciudad de Bogotá Ya pueden hacer su pedido y se lo enviamos a domicilio A cualquier lugar de Bogotá A cualquier lugar de Bogotá Otra vez el teléfono, doña Ruby 4-83 18-98 Doña Ruby Un abrazo Gracias Muy amable Ay a ti, a Lina y a todo el equipo Mire, ahí está Mire, sabe que A Michael Muchas saludos a él Michael se la pasa rumbeando Venga doña Ruby, ¿le puedo decir algo? Sí señor Me va a meter en líos con lo que voy a decir En serio Uno debe pensar para hablar Y muy bien pensado en este momento Le voy a decir que como usted Todos los campesinos Debieron ser catalogados como el gran colombiano Ay, gracias Personas como usted Y personas como los campesinos Buen día para usted Buen día para todos De mi punto de vista Gracias, muy gentil Totalmente de acuerdo Es que el gran colombiano No tiene que ser el estrato 25 Indistintamente que haya sido el expresidente Álvaro Uribe Pienso que quien hizo esa Iba a decir otra palabra así Ajá, ajá Casi se te sale Sí, no Quien hizo ese tipo de votación Lo hizo en el estrato 25 Pero se olvidó de la gente que realmente hace Colombia La gente que realmente produce para Colombia Los campesinos Los que construyen cada día Las cabezas de familia Pienso que no iba a ser tan excluyente el asunto Por ejemplo, meter a Simón Bolívar Que es uno de los colombianos Sí Sí, para empezar Bueno, 7 de la mañana de 39 minutos Lo que tiene plata Hace con la plata lo que quiera Bogotá, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Nelly Romero Hola Nelly, buen día Que hoy no está, don Omita Que hoy no está leyendo el oráculo Ustedes no me dicen que traiga el oráculo el miércoles Ese no lo puedo llevar para toda parte Porque eso es un lío Ah Hoy hablamos de cosas mágicas Pero si ustedes quieren Les hago programa lunes, martes y miércoles El solo oráculo No, pues yo quería Pues como es tan difícil comunicarse Yo La verdad La verdad Quería, mi hermana me ha comentado Pues mi vida, el martes hacemos oráculo El miércoles también hacemos oráculo Hoy no lo traje Así que para qué te digo Y entonces Entonces vamos a vivir Vamos a pasarla bien Va a dejar esa tristeza Va a colocarle ganas a la vida Va a dejar la bobada Sí señor Pero recuerda que fuera del oráculo Soy clariaudiente Sí O sea que puedo saber cosas de ti por tu voz Sí Hace muchos años hacía psicometrías Lectura, el pensamiento y todo esto A ver amiga mía No le pare tantas bolas a su vida Esto no es el oráculo Es por tu voz Que te digo que Rompa con los límites Viva la vida Y tome decisiones Bueno señor Respecto La abuela bruja decía Es mejor pálido una vez Que colorado toda la vida Sí don Respecto a qué Respecto a lo que tú llevas de tu vida Haga un balance Que ha hecho hasta el día de hoy Si estás conforme con lo que has hecho O tienes que comenzar a cambiar Bueno señor Cuídate mucho Nos vemos el martes Bueno señor El lunes por la noche Si hay oráculo El lunes festivo El lunes por la mañana No alcanzo a llegar El martes por la mañana Estaremos hablando con todo el mundo Un saludo para toda la gente Hoy vamos a hacer una locura Por el solsticio verano Les recuerdo a todos los oyentes La fiesta San Pedro y San Pablo Es un plagio de la religión Un plagio Sí, ese era el copypaste Antiguamente Eso era para quitarle La festividad Del solsticio del verano A todos los paganos Sky, buenos días Hola Aló Con quien hablo Con Aura Hola Aura En que lugar del mundo estas En Bogotá Como has estado Venga Aura Por que me llamas Por Skype Y no por los teléfonos Por favor Es que Skype Lo estamos dejando Para llamadas internacionales ¿Cuál es el teléfono? Averígualo Te lo pongo de tarea No Humitar Señora ¿Qué hago? Pero me dijeron que ya Que marcar así ¿Cómo? Me dijeron que diera la opción De llamar Por eso te estoy diciendo Dime ¿Qué necesitas ahorita? Te voy a atender la llamada Pero por favor A los oyentes en Bogotá No me llamen por Skype Vale Humitar Señora Y quisiera saber ¿Qué puedo hacer Para hacer limpieza A los locales Que tengo para vender Y que yo No te entiendo nada Mire Lo peor que puede pasar En Bogotá Es que usted me llame Por Skype de Bogotá Y la llamada no sirve Me llaman desde Holanda Y la llamada llega perfecta Sí Es que no te escucho bien Se cayó la llamada Sí Es que es tenaz Y eso que estamos aquí Cerquito Aquí a la vuelta de la esquina Qué pena con los oyentes Mire No fue cuestión mía Simplemente En Bogotá Se cae el Skype Allí nomás parafusa Caterin Que quiere hablar a veces Y Pip 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 Bogotá Buenos días Bogotá Buenos días Buenos días Omar ¿Con quién hablo? Con Dora Hola Dora Buen día Buenos días Para Lina Buenos días Para ti Gracias Omar si me hace un favor Para un sueño ¿Un sueño? Es que soñé viendo A mi madre Que estaba Dentro de un ataúd Que estaba muerta Ella ya está fallecida ¿Tú cuántos años tienes? Cuarenta ¿Qué pasa ¿Qué pasa en tu relación Afectiva? No, pues la verdad Out Fuera Cero, cero, cero Soñar con ataúdes Es un sueño fálico En otras palabras Es un sueño de sexualidad El ataúd Representa El falo del hombre Que ingresa Dentro de la tumba Algo pasa en tu corazoncito Amiga mía Ausencias Ay, ay, ay No le pare bolas Es un sueño Que nada tiene que ver Con los muertos Ah, bueno Muchas gracias Omar Cuídate mucho Gracias Chao Algunos oyentes Llaman así Acelerados a millones Y cuando uno les contesta Uff Se frena ¿Qué está diciendo? Me descubrió No, era para darle Tantas bolas a la vida Esto es muy normal Todo el mundo tiene derechos A tener sensaciones A tener Bueno Hoy en Bogotá Podemos tener una Un tornado Podemos tener un viento Muy fuerte Que puede levantar tejados Bogotá, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con María Hola María Buen día Buenos días Juan Míster ¿Cómo está? Muy bien ¿Y tú? Cuéntamelo todo Ah, bueno Ay Gracias Pero bueno Mira es que Yo he tenido sueño Últimamente ¿Se acuerda que yo una vez Lo llamé Que tenía un sueño Con escaleras Y que en eso Me soñó Pero horrible Me tardí en eso Y cenar Yo iba Me encontré con un señor Y me subí en las escaleras Y nunca paraban Pues eso de que nunca paran Y así Iba con almuerzo Para mi esposo Para allá Que estaba Bueno Pero ese fue el que ya Ese fue el que ya me contó No Volví Lo repetí Pero entonces Fue diferente Porque llegando O sea Con el almuerzo Donde él Ya encontré Fue un pollo Grande Carraco Con la boca abierta Y un montón De alberjadas Amarillas Granadas Regadas por el piso Como cuando se cogía Acá en el campo Y salía Y salía al camino Pero yo ya no veía Donde él estaba Uy Una cosa horrible No pero ese es un buen sueño Ese es un buen sueño De fortuna De cosecha De abundancia De cosas buenas Que van a llegar A tu vida Ah ya Y yo no sé Porque sueño Siempre Últimamente Sueño Con mucha frecuencia O sea Y ganando Mi esposo Pero yo no tengo Nada que ver Con nadie Ni nada Y siempre me pasa No sé por qué Eso es normal Madre Todas las mujeres Tienen ese sueño Alguna vez en la vida Pero seguido no También seguido Y eso es cuando El esposo llega Muy cansado Por la noche Y de aquello Hace como un año Ay no no Y se pone rojita Rojita Ay no No dice eso No man No diga eso Como le ocurre En la radio Por favor Mi vida Te quiero Te quiero mucho Bueno Yo también Chao Le tomamos una sonrisa A otra gran colombiana Tú eres terrible Yo no Yo no soy terrible Soy simplemente Vivo en el mundo De la locura Un saludo En Madrid Cundinamarca Allá preparan Las mejores Panelitas de leche La conozco Madrid Ah es espectacular Es un sitio Muy agradable Muy rico Un saludo En Fusa Gasugá Va a estar tenaz Mañana por la noche Viernes por la noche El flujo de automóviles Bogotá va a quedar Desocupadita Pero vamos a hacer Una locura Mire Venga todos los oyentes En Bogotá Vamos a hacer Una locura El día de hoy Espectacular Para todo el mundo Pero esta es una locura Locura de verdad Es una locura Ay no es el cuento De venga Involucramos a 300 400 personas Mejor dicho Vamos a darle Una super mega oportunidad Esta vez Si es en serio Claro Siempre es en serio Esta vez Si toda la vez Es más en serio Que las otras veces Más en serio Que las otras veces Exacto Lo dije mal Perdón Bruguita Chispita Cuando va a estar listo El spa La verdad La verdad Si Ya estoy empezando Que es lo importante No se todavía Una fecha exacta Puntual Tu vas a hacerlo Al igual que la naturaleza Listo en el otoño La fecha perfecta Masajes de luna Masajes tántricos Masajes de la buena suerte Cuantas trenzas Puedes hacer No se La verdad Ya perdí la cuenta Como Ciento y pico De formas diferentes De trenzas Para la buena suerte Para las mujeres Uñas postizas En acrílico En que más En gel Acrigel Porcelana Acrigel Porcelana Y hace unas decoraciones De Esto que uno se pone En los brazos Bueno Los señores Que se ponen En los brazos Los que andan En motos Así grandes 4x4 Estilo Junior Que tiene una mano De tatuaje Es la cosa más tenaz Tribales ¿No? Tribales Los tribales De la buena suerte En las uñas Bueno Ya casi Ya casi Bogotá Buenos días Buenos días Con quién hablo Con Esperanza Hola Esperanza Buendía Un sueño Esperanza Yo soñé Que mi nietecito Se me había caído Una alcantarilla Pero yo veía La boca Clara Y entonces Un niño Se me metió Y me lo sacó Yo le decía Ay esos no son De mi hijo No aquí Pero yo veía El agua Clara Clara Y me lo sacaron Que significa Que tienes un problema Renal Y que debes consultar A tu médico Si Tiene problema En los riñones ¿Cierto Esperanza? No 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 por nada Vas a estar pendiente De eso Omitar otra Preguntica Perdón Señor Nosotros somos De Girardón Mi hermana Me preguntaron Pues voy a mirar Lo que pasa Que en Girardón Yo llego a Girardón Estoy en Girardón Un ratico Me voy para Flandes Me subo al avión Y nos vamos a volar Nos vamos de paseo Chipichi Si Pero se puede pensar En la opción Todo es posible Nosotros tenemos Estras en Flandes ¿En qué parte? En Aragón Allá Aragón Por ahí paso Todos los fines de semana Sí Pues vamos a cuadrar Vamos a cuadrar Vamos a cuadrar Y les anuncio Le parece Aquí en la radio Les digo Cuando esté allá Y puedo atender consultas Ay sí Cuídate mucho Bueno Mita Chao Chao Sky Buenos días Buenos días Omar ¿Cómo están? Hola Lina Hola Muy buenos días ¿Con quién hablo? Un abrazo enorme Un beso enorme También Habla Cecilia Pero Cecilia Así de bajita de ánimo No quiero picos Ni abrazos No es que estoy En un parque Y yo estoy con los audífonos Del teléfono No sé si por eso Me escuchas bien Sí Te escucho muy bien Cuéntale a todos los oyentes De todo el mundo Que están escuchándote ¿Dónde estás? Estoy en Jersey City New Jersey ¿En qué parte de New Jersey? Jersey City Ok Pero ¿En qué parte? En un parque Me dices Sí Estoy antes De empezar a trabajar ¿Qué estás haciendo En el parque? Cecilia Ahorita disfrutando De 15 minutos Antes de empezar A mi trabajo Y para poderles saludar Un ratito Qué rico De verdad Muchas gracias Por esa llamada Desde un parque Se cortó No, no se ha cortado Lo que pasa es que La señal llega retrasada Pero aquí estamos Así que Ve contándome Cuéntame Cuéntame Cecilia Tranquila Cuéntame Quería Vio la foto Que envié De la luna llena A Jersey City Que sale como un tipo De humo Haciendo como En forma de bastón ¿O no tuvo oportunidad? Sí, la vi Y vi otra foto También Muy cerquita de ti Donde aparece Es un hombre Con dos brazos Sosteniendo la luna Y ese bastón Que tú dices Es un Evani Que está en el cielo No es un Una deformación óptica De la cámara Estuvimos mirando Tu fotografía Muy sugestiva Que parece un gusano Grandísimo Sí Yo cuando Terminé de tomarla Después Reaccioné Y me asusté Dije yo ¿Y esto qué es? Pensé que era algo Del flash De la cámara Tú captaste Una imagen De un objeto Que se encuentra En el espacio Reflejado Iluminado Por la luz del sol Que es la misma luz Que ilumina la luna Ok Afortunada tú Que lograste captar Mira te sugiero Que demandes De guardar esa imagen La imprimas La envíes Al grupo de MUFON Que es el grupo Mundial en Estados Unidos Para que te ayuden A averiguar Una excelente fotografía Y gracias por compartirla Con nosotros Ok Está bien Y quisiera Si hay un chancecito De contarle un sueño Claro que hay un chancecito Cuéntame el sueño Cuéntamelo Ceci Estaba en la cocina De mi apartamento Cuando de repente Vi que Nomás en la puerta De la entrada Vi que de un círculo De energía Salía un hombre Y es joven Delgado Y salió Pero muy sorriente Conmigo Ajá En la cocina Yo estaba con mis hijos Que no están conmigo Están en mi país Pero Él estaba muy Muy contento Se sonrió conmigo Nadie lo vio Solo yo Y de repente Pues caminó Y salió por la ventana Caminando en el aire No sé Qué significa Que tuviste Algún tipo de contacto Con entidades Extrañas Y no fue un sueño Cecilia Este tipo de cosas No son sueños Son visiones Por eso La sentiste tan real Ya ¿Tú de qué país eres? Perdón ¿Tú de qué país eres? Yo soy la hondureña Que te llama Ah ok En Honduras Sí Yo estoy en Jersey City Pero soy de Honduras Pues es Y un abrazo Regiantesco Gracias por llamarnos Desde un parque Allá en New Jersey Pásela bien Disfrute Vaya a trabajar Con una energía espectacular Y vívase la vida al máximo Muchas gracias Y un enorme abrazo Para los dos Y qué envidia por Lina Que está cerca De un Todo un caballero Ay gracias Muy amable Un besito Para los dos Un beso grande Un beso Hasta en New Jersey ¿Tú puedes creer Lo que me acabas de decir? No 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 comprendí Yo sí Yo sí lo comprendí Pero no tienen por qué Sentirme envidia Yo No por qué Dime por qué A ver Ah no no sé Siete de la mañana 55 minutos Buen día Para todo el mundo Hay que ponerle ganas Nada de penas Para un guerrero Nada de dejarse llevar Por la nostalgia La amargura La cara larga La desolación Piense que todo lo que pasa En la vida Es para que usted sea mejor Para que usted sea un ganador Un guerrero Esa es la parte chévere Póngale ganas Deje la bobada Y el pasado atrás Y deje de mirar Por el espejo retrovisor Sky buenos días Bogotá buenos días Aló buenos días Con quien hablo Buenos días Omar con María Hola María Bien un saludo para usted Y para Lina Un saludo María por favor Bájale un poquito A tu radio receptor Un poquito Un poquito por favor Gracias Permite un momentico Permite un momentico Ya Ya Cuéntamelo todo Es que Omar Estoy buscando una sugerencia Señora Lo que pasa es que Yo inicié un negocio Hace más o menos 15 días Pero veo que como que No es lo mío Entonces quiero Tengo un mes de prueba Quiero saber si O sea una sugerencia Continúo O tengo la opción De otro negocio ¿Qué negocio es el que montaste? El que montaste Una cafetería Restaurante Ok No te gusta Pero ya lo montaste Sí Llevo 15 días Espere María Vamos despacio Respire Respire A ver Tú ya montaste un negocio Cafetería Restaurante Sí señor Pero tú dices Esto no es lo mío Porque me esclaviza demasiado Exactamente Ok ¿Cuál es el plan B? El plan B es Recuperar esa inversión Y montar Una parte De informática Unas cabinas ¿De qué? ¿De internet? De internet ¿Tú estás loca niña? Perdóname que te lo diga Sí El gobierno colombiano Acaba de decretar Que en el año 2014 Comenzando 2014 Todos los municipios De Colombia Están Estarán Con conexión A la red internet Y en este momento Se está trabajando Para que todo el mundo Tenga wifi Sí Entonces lo cual Quiere decir Que hoy ya todo el mundo Tiene internet en el bolsillo Sí Tener unas cabinas Es correr un riesgo De que nunca recuperes Nunca recuperes la inversión Sí O sea que ese negocio Hay que pensarlo bien Y entonces ¿Cuál sería su sugerencia? Sugerencia Deje montado La cafetería Restaurante Pero consigue empleados Sí No te esclavizas Con la cafetería Restaurante Y sales A buscar otro negocio Sí Entonces en un tiempito Vamos a tener La cafetería Restaurante Y podemos tener Un negocio De distribución De huevos Lácteos Pollo Y también Le consigues Un administrador A eso Y montas Otro negocio Sí Cuando inicialmente Yo lo pensé Y lo Como que lo iba Lo iba Digamos Dimensionando Yo decía Sí Igual Cuando yo lo escucho A usted dice Hay que hacer esto Y esto Yo decía Esa es mi visión Dejarlo montado Porque yo Digamos Para permanecer 24 horas En un espacio No Pues para que te vas a matar Tú montaste un negocio Pero no quiere decir Que seas esclava De tu negocio Exactamente Tú eres la dueña Del negocio Sí Tú contratas personas Para que atiendan Ese negocio Sí O sea Cómo vas a crear Algo para luego Acabarlo No es que es tu trabajo Déjalo que tome fuerza Lo acabas de abrir En una buena fecha Vendrá agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Guau Te va a ir muy bien O sea Hay que para adelante Pues claro Pero no te vuelvas esclava De la cafetería Sí señor ¿Tienes gente trabajando Contigo ya? En este momento Me está colaborando Mi familia Pues ponga a trabajar Su familia Usted se vuelve Es empresaria No empleada Sí señor De igual Pues nos ha ido bien O sea En 15 días Nos ha ido bien Que digamos Uff La inversión no salió ya Pero No pero vas despacio Mi vida 15 días Eso es como La primera miradita Uno con la novia Y como que sí Y como que no Y bueno Algo para yo Colocar ahí No sé No hay nada Hasta que no cambies De actitud Sí O sea Decídete a querer Lo que tienes Y deja de luchar Contra Acabarlo Sí Gracias Por favor Te cuidas mucho Te mando un abrazo Regantes Copilas A lo que voy a hacer Hoy en todas las sedes De Huica Bogotá Cali Medellín Le cuento a los oyentes En Barranquilla Que Junior Estará atendiendo El fin de semana Comuníquese con él 7030251 Quienes quieran Sky Buenos días Y ya me voy para el break ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Diana ¿Cómo estás Omita? Super Mega ¿Tú dónde andas Diana? Ay no les escucho muy bien Diana ¿En dónde estás? En Orlando Omita Hola Diana Ya no está en el baño Ya está hablando bien Si ves que ya no habla Sí ¿Ya no está en el baño? Ya salió del baño No Ahora ¿Dónde está Diana? Cuéntanos todo el chisme No pues estoy igual en mi trabajo Pero hoy puedo hablar Venga Y esas Esas prendas Que tiene puestas hoy ¿A qué se debe? Hoy estoy de negro Sí Por lo mismo tanto Pero es que me gusta más Lo que no se ve Ah bueno Es porque es miércoles Ay es que es miércoles Miércoles Un arroz en bajito O alguna cosa así parecida Claro No No hay arroces en bajito No pero muy chévere Que utilices esas prendas Ok Te lucen Te dan vida Te dan luz Ay gracias También tengo muchas pulseritas De ojitos Sí se le nota La vibración Que tienes hoy Eso quiere decir Que pasaste una noche Espectacular Ay Omitar Muchas gracias Omitar quería hacerte Una pregunta Señora ¿Cómo hace uno cuando sueña Como parar Cuando se levanta Recordar bien? Yo como estoy Siguiendo los llamados De la naturaleza Yo hice lo del libro Ajá Pero hay un hombre Que a mí me dicta las cosas Cuando yo me quedo dormida Yo me he visto escribiendo Muchas cosas Y me dicta cosas Pero no las recuerdo Al día siguiente Solamente sé que las hago Y recuerdo Pero muy Muy despacio Anoche Antes de dormir También escuché Cuando él me llama Me llama Diana Pero estoy en el punto En que ya te estás Quedando muy dormido Sí Y yo lo escucho Y sé que alguien Me está dictando cosas Y yo las escribo Pero al día siguiente No las recuerdo Solamente tengo Imágenes muy borrosas No las recuerdo A ver Diana Tú no tienes un sueño Tú entras en un estado De trance Se llama estado estuporoso Normalmente las personas Que viven este tipo De experiencias como tú Tienen algún tipo De contacto Con algún tipo De entidad Y eso se está produciendo En todo el planeta Tierra Con una frecuencia tenaz No eres tú sola En este momento Hay mucha gente Que siente lo mismo que tú De personas que les dictan cosas Y eso se graba En su mente subconsciente Más no vas a ser consciente De lo que te dijeron Pero eso está implícito Dentro de ti En cualquier momento Diana Cuando menos lo esperes Vas a empezar a hablar De una cantidad de temas Que tú dices Bueno yo ¿De dónde saqué todo esto? Y creo que eso ya Te está pasando En este momento Sí Igual En el patio Yo ya veo Cosas que yo ya no sé Si es que O es realidad O yo estoy viendo Lo que no es Lo que no es Pero yo ya vi Lucecitas Como ver maripositas Pero muy chiquitas Cerca a un árbol Que hay en el patio Varias cosas En mi casa Yo veo una luz Como una bolita Más o menos De fútbol Verdecita Ya la he visto Dos veces Brincando de un lado A otro Como que yo estoy sola En la casa Y yo la veo Y flum Pasa En mi trabajo También a veces veo Personas O veo cosas Pero no están ahí A ver Diana Infortunadamente Nuestro medio A raíz de la psicorrigidez De la psicología Psiquiatría Y neurología Cualquier tipo De evento Que se sale De la conducta Impuesta por los demás Se considera Anormal O una fantasía O una alucinación Tú trata De ser consciente Lo que ves Es real Para ti Y eso es lo que importa Ok Pero tiene que ver Con el contacto Que yo estoy haciendo Como mi despertar Mágico Es por eso Que estoy más sensible Ahora Indudablemente que sí Dianita me voy para el break Te mando un abrazo A la gigantesca Muchos besos Que se disfruten el puente Ya que aquí no hay puentes Aquí se trabaja Se trabaja Y se trabaja Aquí descansamos Descansamos Y descansamos Ocho de la mañana Ocho minutos Y bueno Vámonos Vamos a llamar en Skype Lo voy a contar A todos los oyentes En Bogotá Lo que va a pasar Hoy en todas las sedes De Wic Ahora sí cuéntanos ¿Cuál es la locura? Cuéntanos Cuál es la locura Y todos los oyentes Mis buenos amigos Nosotros los queremos mucho Quisiéramos darles Todas las estrellas Todas las bellas Toda la felicidad Del mundo Pero cada cual Da de lo que tiene Sí Hemos hecho algo Entre las diferentes sedes Que hay aquí en Bogotá En Cali Y en Medellín Para hacer lo siguiente Vamos a entregar Unos numeritos A las personas Que adquieran Los productos de Wic Hoy Pero no hay para muchos oyentes Realmente se lo voy a decir Brugita Lina Va a ser Miércoles Jueves Viernes Miércoles Jueves Viernes Y sábado ¿De acuerdo? En cada sede Solamente va a ser Para 14 personas Al día No más O si se llevan Todos en un solo día Se llevan todos En un solo día Entre 75 personas Que es el cupo Que hay en cada sede O sea Un grupito De 75 personas 72 Para ser exactos Bueno Está bien Una sola Y son contados Los números Puede ir y mirar Que son totalmente Contados los números Y es algo súper especial Póngale cuidado Chispita La persona que gane ¿Qué se va a ganar? Un súper mini componente De medio millón de pesos Memoria USB de 8 gigas Audífonos Y una cantidad De regalitos sorpresas Que van dentro Del mismo regalo Más la cava La mágica Más la cava La mágica Más Un bono Por 50 mil pesos O sea Recupera la inversión El que se lo gane No es algo Donde van a participar 10 mil personas 20 mil personas 500 mil personas Solamente van a participar Por número Ah y les aclaro Otra cosa más A los oyentes Los números Se entregan sellados O sea Nadie va a saber Solo usted Qué número tiene Exactamente Para que no haya malentendido No hay un listado No se va a escribir Es que a mí me correspondió El cero 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 No, no tienen Nadie va a tener idea Porque están todos En una bolsita Huica El martes Siete personas Que nos llamen De siete países Diferentes De todo el mundo Cada persona De un país Nos va a dar Por cada sede El número ganador Exactamente ¿Cómo va a ser la secuencia De números? Bosa Es la primera sede Que va a ir Del cero cero uno Al cero cero Al cero setenta y dos Venecia va del cero setenta y dos Al ciento cuarenta y cuatro Restrepo Calle cuarenta y cuatro Donde Junior Calle ochenta y cinco Cali y Medellín En cada sede Un super mini componente Lo más hermoso Que acaba de salir Trae mp3 mp4 USB USB Auxiliar Un sonido Retenas Y va a ser algo Que usted va a decir Wow Pero venga Le cuento a los oyentes La promoción sigue Pague un ritual Y lleva dos Todos los libros Con el treinta por ciento De descuento O sea Ya no sigue la promoción Pague un libro Y lleve dos Sino todos los libros Con el treinta por ciento De descuento Hay un problema Chispita Cuéntame Y los oyentes Se han puesto De muy mal ingenio Y hay personas Que me llaman A faltarme el respeto Que soy un irresponsable Que soy un grosero Que como se me ocurre Sacar un producto Que se vende en un día Y no hay más Hay que aprovechar Mire Yo le anuncio A los oyentes Esto va para dos días Para tres días Pero si se acaba antes Porque es que la idea No es Ya les he dicho Si yo quisiera Montar un negocio Me consigo un garaje Me consigo unas sillas plásticas Me consigo un atril Me pongo una túnica Y empiezo a hacer revelaciones Con el oráculo A todo el mundo Y digo que es por allá Algún espíritu Y que me paguen Mire Con el diezmo Uno tiene casa en Manhattan Con el diezmo Uno tiene Platica Con el diezmo Uno tiene banco Con el diezmo Uno tiene una mina de oro Con el diezmo Se compra una casa De cuatrocientos millones Al lado de un bar gay Eso hizo el vaticano Con el diezmo Se da el lujo De comprar Un avión jet De cuarenta millones De dólares Acaban de descubrirle Eso a un pastor En Estados Unidos Ah, fue madre Hágame el favor Un pastor andando En avión jet Por favor Cuarenta millones De dólares Para el avioncito Entonces Chispita Como estamos en el solsticio Del verano Hacemos relación al sol Esto es Si usted quiere Váyase ya para Huica Aquí no tiene nada que ver Con el azar de las loterías Ni nada de eso Son Siete personas Que van a llamar Las primeras siete personas Que llamen De diferentes países Del mundo Cada una va a dar un número Entre la secuencia Que hay para cada La secuencia Que corresponde Y no hay sino más De esos números O sea usted tiene Una de setenta posibilidades De ganarse Un mini componente Espectacular ¿No le gustaría A don Ramón ganárselo? Audífonos USB Entrada auxiliar Un super componente De volumen Para su habitación Le quedaría espectacular Y le daría algo más La mejor suerte del mundo Porque es en el solsticio Del verano Aprovechar todos Y fuera de eso Se le devuelve Un bono de cincuenta mil pesos Para que recupere la inversión Más la cábala Más la cábala Por ahí alguien se ganó Mucha plata esta semana Pero A mí no me gusta hablar de eso Me fascina que la gente Le vaya muy bien Listo No voy a hacerle Mucha publicidad al cuento Lo que fue Fue Los que ganaron Chévere Los que no ganaron Ah bueno Lo lamento en el alma Entonces Por la compra De la promoción Que tenemos De pague un ritual Y lleve dos Tiene derecho al número Claro Y también tenemos La promoción de libros Con el 30% de descuento Que también tiene derecho al número ¿Es correcto? Así es correcto Es que hay buenos días Hay también por consulta Donde Junior Consulta donde Michael Por las consultas Con Junior y Michael También tiene derecho Un número Listo Y hoy con Chispita Y conmigo Consultas en la calle 85 O no vamos Por las consultas No hay números Por consultas No que no hay números Por consulta Dice Chispita Entonces no hay números Por consulta Ni donde Junior Ni donde Michael Ni en la 85 Solo por los productos Perfecto Chispita Pero es que son Muchos regalos Mire casi es un millón De pesos el premio Aprovechar todos Los que quieran Porque tampoco Los podemos obligar No es que esto Nunca va a ser Una camisa de fuerza Venga no sé Tranquilo No vaya Piérdese No importa De hecho Le quiero garantizar La publicidad va para Miércoles, jueves, viernes y sábado Pero le cuento algo Chispita Cuéntame Que a las 5 de la tarde No hay un solo número Ayayay Porque es que Fuera de todo eso El número Que a usted le salga Cerrado Casi Le voy a garantizar Que si usted juega Ese número De 3 cifras Recupera la inversión Que hizo Imagínate Porque es que Hay una cosa Muy mágica En este momento En el ambiente Y si usted se da cuenta Lo puede sentir Es que hay buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Digo buenas noches ¿Con quién hablo? Silvia Silvia ¿En qué lugar del mundo Te encuentras? Buenas noches para ti Buenos días aquí en Colombia Ahorita estoy en China ¿En qué parte de China? Wuhan Wuhan ¿Eso queda hacia qué lado? Ubícanos un poquito Está en el centro de China ¿En qué? Centro sur Centro sur De China ¿Qué tan lejos? Como una hora de vuelo De Shanghai ¿Y qué tan lejos de Pekín? Dos horas de vuelo Ok ¿Y cómo estás tú Allá en China? Buenas noches Bien Gracias a Dios Muy bien Qué rica esa llamada Desde China Mira Acéptame ¿Me puedes aceptar un regalo? Dime Te obsequio un libro digital Que es todo lo que te puedo dar En este momento A través de la red internet Con Sandra Nocua Ella te lo envía A tu correo electrónico Ay sí Qué emoción Sí Me estás llamando Claro que sí Me estás llamando Estamos a casi 28 horas en avión ¿No? Ay Sí Yo creo que sí Son como 30 y tantas horas Sí Más o menos 30 y tantas horas Pero estamos aquí unidos Te siento aquí conmigo Ay Qué lindo Gracias ¿Qué horas son allá en Buja? Ahorita son las 9 y media de la noche 9 y 30 de la noche Cuenta ¿Tú qué haces allá? Perdóname que te haga una pequeña entrevista De tu vida personal ¿Qué haces allá? Mira Ahorita Realmente vine aquí A Yo viví aquí Tres años ¿Sí? Sí Y vine a visitar amigos A visitar a un A un conocido mío Un doctor maravilloso Precioso Que vive aquí Que es el que me A veces me da un chequeo general De todo a todo Cuando quiero ¿Medicina tradicional china? ¿O medicina ortodoxa? No Natural Ortodoxa Sí Aparte también voy A que me den mi acupuntura Y este Mis masajes Y todo Eso está bien Te felicito Son maravillosos Son maravillosos ¿Qué puedo hacer por ti Cecilia? Pues dime mi oráculo Mi vida Pero es que no traje el oráculo hoy Oh No es oráculo Yo siempre te escucho por el oráculo Pues el martes volvemos a hablar Aunque YouTube no Aunque YouTube aquí no No se escucha ¿Por qué? No se escucha YouTube en China Está Aquí no hay Facebook Aquí no hay YouTube Ah cierto que está vetado allá en China Ajá Sí, sí, sí ¿Cómo se dice buenos días para el mundo en chino? Aquí para todo te dice ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Es como decir hola Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Es como está usted ¿Y cómo se dice buenos días? Buenos días no sé Porque todo el mundo te dice ni hao Ni hao Ni hao Ni hao dice buenos días Buenas tardes Buenas noches Hola ¿Cómo está? Mejor dicho es la palabra clave Ellos ahorran Es la palabra Es como cuando en Latinoamérica nada más dices hola Ah ok Sí Cecilia te mando un abrazo bien grande Por favor le puedes decir ahí a Sandra A través de correo electrónico de la página Radio Kronos punto com Que te ganaste un libro El que tú quieras Ay muchas gracias La otra vez llamé pero andaba en Corea Si tú te la pasas viajando por todo el mundo Dichosa ella Te queremos decirle a gracias por esas llamadas Y buena noche para ti allá Ya sabes cuando Nomás tengo tiempo y te llamo Listo aquí espero tu llamada Ok Chao Saludos para todos ustedes Un abrazo Oye se siente rico una llamada desde China Bueno no desde cualquier lugar del mundo indudablemente Pero estamos a más de 33 horas de distancia en avión Y está como si estuviera aquí Es que hay buenos días Buenos días Omar Con quien hablo Con Marcela Hola Marce De España Como vamos Marcela con el negocio Bueno es que estoy esperando a que me lleguen mis cosas Por eso no he podido empezar La brujita Lina Chispita va a empezar también aquí Las voy a poner a competir a las dos Marcela ya en España en la frontera con Francia Y Chispita aquí en Bogotá Las dos van a crear un... Dejar hacer uñas acrílicas, depilación, manicura, pedicura Que es lo que he estudiado Yo quiero Porque allá en España hay unos productos que me encantan Pero tú puedes hablar con Marcela Para que Marcela te envíe productos desde España Y aquí también en Colombia le ayudes a toda la gente Chispita Yo sería feliz Marcela Yo creo y además creo que en poco tiempo Mi madre o yo tendremos que viajar a Colombia Yo creo que para noviembre o así Que Chispita te encarga una máquina que está de moda Que es aquellas máquinas para dibujar, sacar fotografías en las uñas ¿Sí? ¿Sabes cuáles son Marcela? Sí Espectaculares Marcela, te felicito Pues un míster Bueno esta semana estaba un poquito apagada Pero bueno, yo creo que es temporada Lo que pasa es que eso es falta de otra cosa Que no te puedo decir públicamente Pero tú ya me entendiste Eso se llama telepatía, nina Ay, Omitar Omitar quería preguntarte por dos sueños Uno nomás porque se me acabó el programa Entonces no sé Bueno, esta mañana me soñé Que estaba en el baño, ¿no? Ajá Pero vacié Vacié la taza Ajá Y... Pero que había ropa Es que es extraño O sea, soñé que estaba haciendo en el baño Se supone que eso es dinero, ¿no? Pero al vaciarlo ya no es dinero ¿Quién te dijo a ti que no? Bueno, es lo que he escuchado supuestamente que al vaciarlo ya no es Bueno, hice en el baño y al vaciar me di cuenta que había caído ropa, ¿no? Ajá Y me devolvió un pantalón Ajá Lo que tiene la representación del sueño Es que las situaciones negativas de tu vida ya se fueron Cuando el excremento hace contacto con el cuerpo que uno se sueña que está embadurnado Es cuando llega la plata Ajá En este sueño tenemos el agua y te estás liberando de algo Para que llegue algo nuevo a tu vida Que es lo que está pasando en este momento en tu existencia Vale, Amita Amita La última cosa Siempre miro el reloj y son las 2 y 16 Bueno, cuando lo miro Y es mi fecha de cumpleaños ¿Tiene que haber algo? Sí, claro Eso es un reflejo condicionado en tu cerebro que no tiene una información diferente Ok, pero nada extraordinario Marcela Dime A botar toda esa ropa, por cuarta vez te lo pido Ok, Amita Ya es la bobada que hace usted con esa ropa Ok Chao mi niña, te quiero mucho Bueno, saludos Linita, ya estaremos hablando Claro que sí, un abrazo grande para ti 823, Bogotá, buenos días Buenos días Amillón, ¿con quién hablo? Con Mónica Hola Mónica, un saludo regigantesco para ti, ¿cómo vas? Igualmente, H para ti y para todos ahí en la radio, ¿cómo estás? Súper bien, mi vida, tengo 20 segundos Amillón Ok, Amitar, es que es muy extraño porque el día de ayer Mi novio y yo soñamos exactamente lo mismo Soñamos con tiburones y que nos querían atacar Comunicación telepática, pero tienen que tener cuidado Si van a hacer un viaje puede ser una premonición de un accidente Ok, Amitar Mi niña, por favor, ¿se le han dañado anillos recientemente? No ¿Has tenido visiones raras, presencias raras? No, no señor Ok, pero vas a estar atenta a partir de hoy, de esa clase de señales Ok, muchísimas gracias, Don Mónica, un beso Otro para ti Skype, buenos días A ver, ¿quién está en Skype? ¿Qué despido del programa? Nos abandonaron ¿No nos quieren? ¿No importan el problema? Bogotá, buenos días Buenos días, le habla Marta Hola Martica, buen día, ¿en qué lugar te encuentras? En Bogotá ¿Pero en qué parte, mi vida? En Niza Hola Martica, buen día, ¿qué haces a esta hora de la mañana? Escuchándolo muy atentamente, le llamaba para agradecerle porque todas sus sugerencias han sido fabulosas para mí Seis meses que llevo escuchándolo, ya ha transformado totalmente mi vida Qué ricas esas palabras Martica, te quiero mucho y te mando un abrazo, ya Wicca por el regalo Ok Cuídate mucho, chao Chao Sky, buenos días Buenos días, Omar ¿Con quién hablo? Con Ángela de España, ¿cómo están? Hola Lina, buenos días Hola Ángela Hola Ángelita, buenos días, permíteme un momentico, Ángelita, 10 segundos Invitación para todo el mundo a partir de las 10 de la mañana en todas las sedes Vaya por los números, es un regalo que usted va a decir, wow Y no es sino entre un grupo de personas muy poquitica, para que tenga opción de ganárselo Así que, a todos los oyentes A correr, a correr Ángela, allá en España Dime Omar, ¿cómo están? Muy bien, como la mejor locutora del mundo, no te está escuchando nadie Ay, no tan horrible Solamente nosotros Quiero invitarlos a todos desde Ciudad Real, España Espérate, espérate, espérate Espérate Viendo el consejo de Omar, la ayuda de Linita Los esperamos todos los días a las 7 y media, un punto de la mañana En las horas de la noche, en nuestro programa diario Muchas gracias a todos y un beso a Chapa para todos Agradecimientos Gracias.